cómo medir el aceite en un BMW en los autos viejitos llevaba comúnmente una varilla o un dipstick como tú lo conozcas para hacer la medición del aceite ahora en los carros modernos o los más nuevos ya no llevan varilla así que la computadora hace todo el trabajo hace la medición por medio de un sensor y en ese caso el auto tiene que estar encendido entonces los los temas van cambiando día con día y los autos más nuevos van revolucionando más en este caso es un 2011 es un BMW con un motor V8 con un twin turbo y depende el tipo de motor que tú tengas en el en el auto esa va a ser la cantidad que tú vas a poner de aceite en este caso es un V8 así que vamos a disponer a poner ocho cuartos en el motor una vez que hayamos hecho esto vamos a ir al menú principal del auto depende la clase que tú tengas en este caso tiene esta perilla aquí con unos botones nos vamos a ir a presionar este botón que dice menú y vamos a enfocarnos en la pantalla que está allá así que vamos a irnos al menú principal y ahí lo tenemos seleccionamos información del vehículo y presionamos la perilla ahí salen varias opciones nos vamos a la de hasta abajo que dice vehículo status y presionamos la perilla nos vuelven a salir más opciones y aquí donde está la lamparita de aladino le llamo yo nos vamos a la segunda opción que dice está escrito en inglés nos dice medir el aceite del motor en este caso aquí seleccionamos de nuevo y ahí nos manda el mensaje que el esto tiene que estar a temperatura normal tiene que estar en una superficie plana o anivelada tiene que estar en modo parqueo o neutral entonces encendemos el auto y ahora nos aparece la opción de empezar a medir seleccionamos ahí con la perilla y ahí comienza la medición del aceite con el motor encendido y anivelado entonces depende como te mencioné anteriormente depende el motor si tienes un motor seis cilindros es un b6 bueno agrega seis cuartos enciendes el auto y empiezas a medirlo en este caso es un b8 agregamos ocho cuartos quiero mencionarles que el proceso ya lo he hecho agregue un agregue un cuarto más solo entraron nueve cuartos pero les voy a mostrar aquí cómo se mide el aceite automáticamente está un 75% ya está terminando hacer la medición y ahí terminó al 100% y nos indica ahí el mensaje que está anivelado el nivel de aceite y aquí en esta franjita verde nos indica el nivel si estuviera bajo el aceite bueno nos marcaría aquí o aquí o si estuviera en mínimo estuviera aquí incluso en la pantalla nos mostraría un mensaje que el nivel de aceite está muy bajo así que amigo bueno si tienes un BMW así es que se mide el aceite automáticamente y aquí en el momento 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 en el momento